El éxito se encuentra del otro lado de la zona de confort. Siempre suena muy filosófico esto, pero es que vivimos tan poco tiempo y la vida te da tan pocas garantías de que vas a vivir 70, 80 años, que realmente vivir toda tu vida encerrado en un cubículo me parece un despropósito. Analiza tu situación, date cuenta de que nada de lo que puede pasar es tan malo y arriesgate.